Demet Ozdemir y Engin Aklyurek por mi nombre Fara están en la lista mundial. Demet Ozdemir está en la lista mundial. Mi nombre es Fara en IMDB Starmetre. Además, Kerimsa en la serie Adim Fara está diferenciando la historia, mientras que Engin Aklyurek está haciendo un espectáculo de talentos. La lista de Starmetre, que elabora regularmente todas las semanas IMDB, que se define como el banco de conocimiento en todo el mundo, revela las personas que están en la agenda, donde destacan muchos nombres del mundo. Después de que las series de televisión y las películas filmadas en Turquía se transmitieran en muchos países del mundo, los actores turcos han estado llamando la atención sobre las listas de Starmetre durante mucho tiempo. Dado que los jugadores turcos ocupan un lugar considerable entre los millones de personas en la lista, se está creando una lista separada para los jugadores turcos que van a IMDB Starmetre. Demet Ozdemir, uno de los nombres más comentados de los últimos días, ha subido a lo más alto de la recién publicada tabla de la lista Starmetre de IMDB, que se define como una base de datos online que contiene información sobre películas, series de televisión, programas de televisión, videojuegos y contenidos de Internet. El actor, que comenzó a aparecer en la pantalla con la pareja de Engina Klurek en la serie de Fox TV Mi nombre es Farah, también incrementó su fama internacional con las series Love Tactics rodada para Netflix y Between the World and Mine para Disney y Plataforma. Las otras series de televisión del actor, posteriores a la emisión de Early Bird en diferentes países del mundo, también están aumentando su fama. Demet Ozdemir, quien comenzó a aparecer en la pantalla la semana pasada con la ambiciosa serie de televisión Adnfara, ocupó el puesto 293 entre más de 11 millones de personas en todo el mundo en la lista Starmetre de IMDB del 6 de marzo, por delante de otros jugadores turcos. Demet Ozdemir, que ocupa el primer lugar en la lista de jugadores turcos, se sentó en el trono turco de IMDB Starmetre con su rápida salida. Teniendo en cuenta que su competidor más cercano, Kan Yaman, está en el lugar 3314, se ve que Demet Ozdemir casi ha volado el viento en Starmetre con su serie Adnfara. También fue una notable coincidencia que la lista de actores turcos de Kan Yaman e IMDB Starmetre se reuniera después de la serie, en la que el actor actuó junto a la serie Early Bird y se dio a conocer en el mundo. Es un gran éxito para Demet Ozdemir que subió 7.990 lugares y ocupó el puesto 293 en la lista mundial. Revela que Ozdemir, quien da vida a una mujer inmigrante iraní en la serie de televisión Adnfara, también ha llamado la atención en el mundo con el primer episodio de la serie. Veamos si Demet Ozdemir mantiene su lugar en la lista de jugadores turcos en la próxima semana, pero podrá subir más en el ranking mundial. El segundo episodio queda atrás en la serie Adnfara, y las escenas de Tahir y Kerimsa todavía están en la mente de la audiencia. La serie de Fox TV, protagonizada por Engina Klyurek y Demet Ozdemir, continúa su camino con una muy buena historia, mientras que las actuaciones actorales se mencionan con frecuencia en las redes sociales. Los fanáticos de Engina Klyurek elogian al actor, quien a menudo expresa su carisma en el personaje de Tahir Leigh y Keisais. Ha habido muchas publicaciones sobre la condición de Tahir, lo que revela que a pesar de que es un miembro de la mafia, tiene amor en su corazón en las escenas con Kerimsa. Describiendo la relación entre Tahir y Kerimsa como muy placentera, los fans de la serie compartieron comentarios afirmando que estaban emocionados y entretenidos en estas escenas de la serie Adnfara. Los fanáticos de la serie, que le recordaron el dicho Un niño viene y te cambia, la forma dura y decidida a la que estás acostumbrado, piensan que el actor infantil nacido en Irán, Rastin Pakanad, también es una muy buena opción y agrega gran color a la serie. Nacido en 2018, Rastin interpreta a Kerimsa, la hija del personaje de Demetoz Demir, Farah, que nació con la enfermedad P.I.Y. Kerimsa, que tiene que vivir en un ambiente estéril en casa, se hir con un traje de astronauta y no debe entrar en contacto con el aire. Es por eso que la situación de Kerimsa, quien fue privada de muchas cosas, reveló la compasión del carácter de Tahir. En las escenas con el niño, Engina Kliurek combina sus rasgos faciales, miradas y gestos con sus habilidades actorales. Incluso desde el comienzo de la pantalla, el público puede entender que está interpretando su papel sintiéndolo desde el corazón. Engina Kliurek, de quien se entendía que tenía la intensidad emocional del personaje de Kerimsa en el plató de la serie, demostró una vez más su éxito en la creación de un personaje. Las escenas de Tahir y Kerimsa también comenzaron a ocupar un lugar en la memoria como los momentos más especiales y diferentes, entretenidos y en ocasiones emotivos de la película Adim Farah. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.